Hola a todo el mundo, hoy voy a saber una teoría que quise hablar desde hace un tiempo y que mi opinión de fan no es mala, pero bueno, la persona no cree cuál es. Pues supongo que todos la conocéis. ¿Qué valoras de la esposa de William Afton? Ok, yo sé que he dicho que no es una teoría, pero no si quiero compartirla. La primera prueba son los audios de valor en... UCN, escuche. No seas malo, estas son circunstancias extrañas que nos han traído juntos. Hola a William con mucha tranquilidad, con relajación, sin ningún tipo de odio en su voz, sin nada, supuestamente un animatrónico que lo odia, pero aquí le habla con mucha tranquilidad, como si lo conociera a Yago, pero el tipo de persona que es, o bueno, el tipo de persona que ella conoció mejor, como si la esposa de William le estuviera hablando directamente a su marido y le estuviera hablando a él directamente. Vamos a escuchar ahora la canción de DSL de Valora, escuche. La canción se puede interpretar con lo que tenías en tu pared, pues que William siempre fue muy alejado de su familia, encerraba en su laboratorio experimentando sobre una habitación vacía, tal vez la muerte de Elizabeth, porque estaba ahí su habitación vacía y posiblemente la cambiaron sin hacer nada. No es tumba vacía, pues que bueno, cuando su hija murió, nunca pudieron darle un buen entierro. El cuerpo jamás fue encontrado y jamás se pudo enterrar. Ahora vamos a ir con algo más, los Freddy Files, creo que así se pronuncia, pues bueno, aquí se menciona que los Freddy Files, Brody Baby son mucho más complejas que Funtime, que Funtime Freddy y Funtime Foxy, y que esto se debe a que Valora está poseyendo la señora Afton y Circus Baby, ¿aís es? Pues bueno, esa sería toda la teoría. En lo personal no lo creo, pero no la considero mala teoría. Simplemente un poquito sobrevalorada, pero que no es mala teoría.